Mi nombre es Roberto Williams, soy doctor en ciencias químicas con orientación tecnología química de la Universidad Nacional de La Plata y desde hace mucho tiempo estoy radicado en Mar del Plata donde inicié un grupo de investigación en materiales en lo que ahora es el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, el INTEMA, una institución que depende de la Universidad Nacional del Mar del Plata y del CONICET. Mi motivación principal en investigación han sido siempre los polímeros entrecruzados. Comenzamos con resinas fenólicas, luego lo extendimos a resinas epoxi y poliéster insaturado y mucho otro tipo de plásticos que se usan como matrices de materiales compuestos, uno ve los cascos modernos de los Fórmula 1, los aviones, pero también como adhesivos, recubrimientos, etcétera. Actualmente en el Instituto trabajan unas 200 personas y tenemos además de nuestra actividad científica, formación de doctores, muchos convenios de transferencia con empresas de todo el ámbito nacional. Para mí ha sido un honor haber sido designado como académico en esta Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Me toca en este momento presidir la sección de ingeniería, sección en la cual estamos trabajando fuerte para distintos temas que hacen a la formación de ingenieros. Básicamente editar un libro sobre cómo debe formarse un ingeniero en el siglo XXI. Este es nuestro objetivo en este momento. Y más adelante serán distintos objetivos vinculados como con la modernización de los estudios de la ingeniería o la aplicación de la ingeniería a resolver los distintos problemas del país. Gracias. 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 Gracias.